Un buen momento es el que vive el delantero guatemalteco Daniel Méndez en las canteras del Pachuca, en el Pachuca Sub-23. Y es que después de su participación en el premunial con la selección de Guatemala, ha vuelto a tomar el ritmo ahora con el Pachuca, ya que no había jugado en las últimas jornadas de la temporada pasada ni en el inicio de esta por una lesión. Pero bueno, después de jugar con Guatemala, parece que volvió a tomar ritmo, lastimosamente no llegó al 100% para jugar con la selección, pero ahora está teniendo un gran momento y es que regresó para jugar con el Sub-19, le anotó un gol al Mazatlán y posteriormente ha jugado con el Sub-23, le anotó un gol al Querétaro y volvió a marcar, ahora le hizo un gol al Atlas. Ya son tres goles en los últimos tres partidos que ha disputado Daniel Méndez en las canteras del Pachuca, teniendo sin duda alguna un gran, gran momento. Esto es una buena noticia tanto para él como también para Guatemala, porque mientras más goles meta, mientras más minutos tenga, podría ser que más pronto llegue un debut con el equipo mayor, porque incluso varios de sus compañeros en el Sub-23 ya han tenido minutos con el equipo A en el Pachuca, ya han debutado en la Liga MX y quiera que no, Daniel Méndez está a un paso de eso, si sigue anotando, si sigue jugando, pronto seguramente lo podremos ver entrenando ya con el equipo mayor y después, por qué no también pensarlo, debutando en la Liga MX. De momento, tres goles en los últimos tres partidos, con el Sub-19 le marcó a Mazatlán, con el Sub-23 le marcó al Querétaro y con el Sub-23 también le marcó al Atlas. Todas victorias, 3-1 ante Mazatlán, 3-2 ante Querétaro y 3-1 ante Atlas. Tres goles en los últimos tres juegos para Daniel Méndez. Me gusta siempre hablar de los legionarios y de los juveniles, porque no tenemos tantos juveniles que estén jugando en ligas importantes y en equipos importantes como lo es el Pachuca, quizá la mejor cantera del fútbol mexicano y por ahí, en algún otro video me han puesto que por qué les hago promoción, que si me pagan, pero bueno, quiero decirles que ellos mismos anotando se hacen la promoción y al final de cuentas es noticia y nosotros tenemos que darla porque así como a algunos no les importa, hay a otros que sí les interesa y entonces por eso les traigo el tema. Mañana vuelven a la acción, van a jugar ante Toluca y pues bueno, están segundos en la Liga MX, todavía no han perdido, entonces les está yendo bien y recordemos, son el actual campeón del torneo Sub-23 en México. Les gustaría saber sus opiniones, las pueden dejar acá abajo en los comentarios. ¿Qué piensan acerca de Daniel Méndez? Sigue anotando tres goles en los últimos tres partidos. ¿Creen que pronto podría al menos entrenar con el equipo mayor? Dejen sus comentarios acá abajo. Y si les gustó el video también pueden dejar un like. Yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima. Chao.